No me lo vas a creer, pero yo inventé a peso pluma yo. ¿Otra vez, Marta? Jordi, Jordi, te lo juro. Te lo juro, Jordi. A ver, ¿cómo fue o qué? Fíjate que un día estaba en un concierto con Luis Miguel. ¿Ya vas a empezar otra vez, Marta? Jordi, espérate, espérate. Escucha, escucha. Ok, perdón, perdón. Adelante. Y de pronto se empieza a escuchar muchísimos gritos. Resulta que era una rata gigante que se había metido al concierto. Una rata gigante, pero parecía perro, ¿verdad? Parecía perro. Pasa enfrente de nosotros y el tipo alto la alcanza a ver. Y de repente pego un brinco como de, no sé, dos metros brincó. Y ¡pum! Lo cacho. Y yo, Jordi, espérate. Con una sorpresa yo decía que, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pesa nada? Le digo, amigo, ¿estás bien? Y me dice, sí, gracias por cacharme. Y yo, oye, pesas como una pluma. No, 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 no. Y le digo, oye, ¿te puedo decir peso pluma? Y me dice, claro que sí, llámame como quieras, mi reina. Obviamente, espérate, Jordi. Ay, no puede ser. Jordi, espérame tantito. Es que viene lo mejor. Total que Luis Miguel, obvio, se puso súper, súper, súper celoso. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy, quédate aquí con tu nuevo amigo. Y yo, bueno, X, bueno, ya volverá después. Se fue súper enojado. O sea, Luis Miguel se puso celoso de peso pluma porque estaba contigo. Uy, no, súper celoso, ¿verdad? Total, X, mi nuevo amigo peso pluma me dice, oye, ¿quieres ir a un antro a bailar? Y yo, por supuesto que sí, tenía muchas ganas de bailar. Ok. Total, le digo, bueno, cada quien a sus casas, se baña, se pone súper guapo y nos vemos allá en el antro. Salí antes y llegué un poquito antes de que él llegara y pues, total, me puse a bailar. ¿Te fuiste a bailar con tus amigas? No, 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 para nada. O sea, escuche esto nada más. Yo estaba bailando sola. No. Te lo juro. No, 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 no. A ver, déjame que te sigo contando. Total, que yo estaba bailando sola. Y de repente, en un movimiento súper sensual que hice, hice esto así y de reojo volteó a ver a la entrada y veo que Hassan, peso pluma, así se llama, viene entrando al antro. No, no, no. Me metió mi celoca para, pues, así como que date de ese árbol. Entonces, seguí bailando y todo eso. Y en otro movimiento muchísimo más sensual. O sea, le hice así otra vez. Ok. Arqué en mi espalda y como cinco se cayeron. Cinco tipos, ¿verdad? Cinco tipos se cayeron así de la impresión de lo sexy que me dieron. Marta, estamos platicando. Te lo juro, Jordi. Ay, Dios, Dios. Te juro, por Dios, me da tanta pena que no me crea nada. Pero, déjate, sigo contando. Total, como no venían a bailar, dije yo, bueno, me voy a acercar a ellos. Total, me acerco. Ok. Y le digo, ¿qué onda, WP? ¿Cómo estás? Bien, te vamos a bailar. Y me dice, espérame tantito porque aquí mi compas dice, mi compa y yo estamos escribiendo. Jordi, escucha. Total, que me acerco a ellos y les digo, oye, ¿qué están escribiendo? Cuenta y me dice, no, mi compa Pedro Tobarillo estamos escribiendo una canción. Jordi, escucha esto. No, 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 no. Escucha. No, 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 no. Escucha. Escucha el título. Ella baila sola. No, la canción que es Jordi. Jordi, la canción que es un hit a nivel mundial ahorita. Yo fui la inspiración de ellos. Sí, Jordi. No, pero a ver, tranquilo. Déjame que sigo contando. Y es la última parte y es la mejor. Total, le digo, este, oye, a ver, cántame un pedacito de la canción para escucharla. Y no, no, Jordi. No, 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 de verdad. Ni yo me la creía. De repente con su voz súper única. No, 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 no. Ella, ella sabe que está buena. Y todos andan mirándola como baila. Y no me la creía. Yo no sé si no me la creía. Porque casualmente, o sea, la canción tal cual está inspirada en lo que yo estaba haciendo en la pista de baile. Todo el mundo sabe que está buena. Todo el mundo sabe que estoy buena. De verdad, estoy súper, súper, súper honrada. Peso Pluma. Te amo, te adoro. Pedro Tobar y todos los que están involucrados en esta canción. Marta, Marta, ya, ya, ya. Y lo mejor de todo. Gracias, Marta. Yo escribí una parte padrísima de la canción. Gracias. Pero elige, no me des crédito. No hay bronca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!